1 2 3 4 6 6 8 9 10 11 13 14 15 15 15 15 16 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 21 21 23 23 24 24 25 26 25 27 No, no, no. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué pasó? Estaba abajo en algún medio. No. Estoy bajando a 2 por hora. Voy más lento que tú. Me alejo de ti. Es que encima... Tengo que irte. No me he cambiado de marcha, tengo que irte con cuidado. Aquí hay un agujero un poco. Más o menos. Aquí lentito. Ahí está. Uy, había un coso ahí. Hay que con cuidado. Que aquí hay un poco de barro. ¿Qué pasó? Mira a verlo. Hostia. Putos árboles de mano. Putos árboles. Hostia. Me cago en Dios, chaval. Mira. ¿Puedo bajar por ahí? Sí. Bajo, Rubén. Voy, voy, voy. No soy yo, eh. Sí, sí, va. No calles, no es tanta calada. Tal cual, sí. Si bajas con una... Ya apoyé los pies. Cala a uno y el otro déjalo. Uff. Va de terror. Ahí va. Con calas eso no ha sido muy divertido, de verdad. ¿Sabéis, tío? Yo no me sé para el culpulo. Porque solo viendo cómo bajé la primera ya... Ya. No, yo también. Bajé lentito, lentito. Hermano, yo bajé más lento que tú, en plan... Me sacaba la distancia. Estoy contento con la de atrás, tío. Tan mal. Agarra guay, tío. A ver, es que eso... Contra una que no tiene taco... Claro, claro. Se apagaron más. Obviamente. Literalmente. Lo juro que me muero, chaval. Uy. 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 ¿Estás bien? Hola, hola. Dios monto por frío. ¿Estás guay? Ya con la puta que me choco. Momento manguera, Iván. Momento manguera tal cual, eh. Momento manguera, tío. Te pasaste dándole al freno de mano, tío. Te pasaste dándole al freno de mano, tío. Te pasaste dándole al freno de mano. Ya he intentado. Aguantar todo lo que he podido. Literal, eh. Para seguirme ahí arriba. Alma. Alma. Te es que creo que no has hecho nada. Eh. Dale, dale. Vale. Vamos para allá. Hostia. Anda, che. Aquí descalo. No. Uy. Ahí está. Está bien. Si te es tan fácil, cabrón. Es que hay aquí no estar así. Uy. No. 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 ующas cajas. ¡Ay! ¡Las caras! Ufff. Jajajajaja. Es que hay que montar. Eh. Cuidado aquí. ¡Oh, hostia! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó? Me moló cero. Vale. ¡Hostia! ¡Bienísimo! ¡Señor! ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Va a dolor, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! 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 ¡Va!